Bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomie Hoy tengo un video que sé que les va a volar la cabeza con la información que les quiero compartir hoy Por favor quédese hasta el final, si no se ha suscrito, suscríbase denle un buen like, un firulike, recuerden que no les cuesta absolutamente nada y ayudan muchísimo a que el algoritmo de YouTube pueda compartir a más personas este contenido de calidad y sin más preámbulos entremos en materia Aquí vamos a ver hoy que hay una competencia feroz esto es como la carrera espacial cuando había una competencia feroz entre Estados Unidos y Rusia por quien llegaba primero a la luna ¿Recuerdan eso? La guerra fría, la carrera espacial, etc. En este momento estamos experimentando en el mercado cripto una carrera voraz una carrera supremamente apretada reñida por quien va a ser la cripto, la blockchain, la wallet que va a manejar el mayor número de transacciones por segundo ¿Por qué? Esto quizás no lo han escuchado en ninguna parte pero como lo dijo uno de los suscriptores del canal Bitcoin está siendo supremamente manipulado y los grandes actores y protagonistas del mercado tradicional del mercado fiat tradicional como la FED quieren dominar, controlar y acaparar el mercado tanto fiat como cripto quizás algunos de ustedes no hayan escuchado esto yo los invito a que en la lista de reproducción de Coinspiracy sigan esta lista que hay una información de muchísimo valor y es quizás una de las listas menos vistas del canal pero ahí está unos fundamentales como que les voy a decir aquí muy rápido la Reserva Federal de los Estados Unidos quiere sacar del mercado a los bancos tradicionales quiere competir con Visa, con Mastercard y lo está haciendo a través de un servicio que se llama FedNow es un servicio que tiene pagos instantáneos 7x24x365 y la competencia feroz está ahí ¿Quién va a ser el que le ponga el que le plante cara se ponga bien sus cojones y le haga competencia a FedNow? FedNow el año pasado compitió con estos fees miren 0.045 dólares por transacción y estos son como los fees principales les dejo los enlaces en la descripción del video para que usted vaya y empiece a empaparse sobre todo lo invito a que miren la lista de reproducción de Coinspiracy para que entienda de qué va todo este rollo y de qué va toda esta carrera por saber quién es entonces en esta carrera ¿qué es lo que más importa? Transaction per second transacciones por segundo ¿qué es lo segundo más importante? el volumen de escalabilidad que si la red me pide 10 millones de transacciones la blockchain sea capaz o la red sea capaz de procesarlas de manera segura obvio ¿no? aquí la seguridad es un eje transversal a toda esta carrera entonces en esta carrera hemos visto ya como HBAR o HEDERA tiene un terreno bastante amplio pero hay un jugador que nadie había visto nadie está contemplando y del cual nadie está hablando que se llama Tectum y Tectum es la blockchain más rápida de la industria hasta el momento de grabación de este video no hay otro que le compita y vamos a ver de qué va Tectum entonces Tectum es una cadena de bloques la más rápida del mundo ya vamos a ver por qué con un libro de contabilidad distribuido ultra rápido que impulsa el entorno financiero digital superconductor del futuro ya saben que la traducción al español no es muy buena pero los que quieran verla en inglés la dejo ahí para que la puedan ver tiene cuatro pilares fundamentales que lo sustentan y lo hacen un competidor digno serio y sólido ¿si? un digno oponente como titulé uno de los videos del canal de 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 Hashgraph entonces esta cadena de bloques supera el millón de transacciones por segundo y proporciona actualizaciones instantáneas de propiedad y estado de eventos en este video no voy a poder desglosar todo porque nos iríamos a un video de dos horas y la idea es irlo desglosando paso por paso son videos adicionales aquí les voy a mostrar lo macro y luego vamos a hacer videos como lo hicimos con Edera detallando y ahondando e investigando más a fondo cada uno de estos aspectos entonces esta cadena de bloques supera el millón de transacciones por segundo tiene una wallet que se llama SoftNob SoftNob, perdón este es el sistema de pagos sin transacciones para nuestro entorno digital superconductor yo creo que vamos a tener que volverlo a poner en inglés porque la traducción está entonces mire este es un sistema de pagos sin transacciones para nuestro superconductivo entorno digital bueno realmente no hay mucha diferencia la crypto wallet la crypto wallet permite hacer transferencias instantáneas convertir crypto por fracciones del costo de cualquier otra red y con los fees muy bajos a comparación de otras redes y esto es lo que a mi me parece super revolucionario muchos ni le prestarán atención pero porque se los explico existen en el mercado de la seguridad informática donde yo me he movido por 20 años algo que se llaman los mecanismos o factores de autenticación entonces les explico un factor de autenticación es algo que yo sé como una contraseña ese es el primer factor de autenticación dos factores de autenticación es algo que sé y algo que tengo entonces sé una contraseña y aparte de eso tengo por ejemplo mi celular donde con el Google Authenticator me genera o con Auti me genera un token cada 30 segundos eso es algo que yo tengo o si usted tiene una cuenta bancaria alguna vez le entregaron un token que cada 30 segundos le genera una semilla un número de 6 dígitos de 4 dígitos aleatoriamente cada 30 segundos esa es la autenticación de dos factores o sea algo que yo tengo y algo que yo sé o sea sé la contraseña y tengo el token tres autenticaciones de tres factores de autenticación o autenticación de tres factores para hacerlo mucho más simple es algo que yo sé algo que yo tengo y algo que yo soy entonces este es un nivel mucho más alto de seguridad y ese soy puede ser su huella digital su retina su voz o otro mecanismo de autenticación adicional que nos permita tener una seguridad escalable y flexible y en línea para autenticar un usuario en un inicio de sesión eso lo hace supremamente seguro es una capa adicional de seguridad y entonces miremos aquí esto donde nos habla porque es la blockchain más rápida del mercado y vemos competidores que tienen cien mil transacciones por segundo como Ecoval del cual voy a avalar en otros videos este año va a estar muy complicado generar tanto contenido con la velocidad tan rápida como la que se está produciendo pero vamos a tratar de hacerlo mejor Avalanche estos son estimados ya les conté que en la métrica real algunos difieren pero digamos que deben tener la sustentación tecnológica para llegar allá vemos que Dera está más o menos por aquí 10 mil transacciones por segundo Tron 2 mil transacciones por segundo Ripple 1 mil 500 mire que Ripple es uno de los que se decía abanderado en ser líder de transacciones por segundo pero está muy rezagado y otra 1 mil 500 que también es otro Hashgraph Cardano 1066 Litecoin 56 Ethereum 25 y Bitcoin 7 miren lo que es pasar de 7 transacciones por segundo a 1 millón 300 mil transacciones por segundo porque esa es la cifra más real a la que se ajusta Tectum 1.3 millones de transacciones por segundo estas son criptosoluciones para negocios aquí vamos a ver que la carrera de la que les estoy hablando contra FedNow es brutal aquí tienen que proveer servicios de muy alto valor a muy bajo costo y súper rápido aquí las transacciones por segundo va a ser lo que difiere el ganador del segundo puesto y esa por eso les digo que es una carrera que va a beneficiar al usuario final porque aquí la competencia está por ser el primer operador de transacciones por segundo o instantáneas del mundo del planeta recuerden que la Fed quiere reducir al máximo la competencia con los bancos para posicionarse ellos como banco y su sistema de transacciones en tiempo real FedNow entonces SoftNob es el primer producto sin transacciones con procesamiento de pago instantáneo sin cargo para un usuario final SoftNob tiene elementos de efectivo físico por ejemplo una factura de Bitcoin SoftNob se puede imprimir en papel no requiere confirmación de la red Bitcoin genera tarifas y no tiene límites geográficos entonces vemos que SoftNob viene a agregar una capa para poder hacer transacciones Bitcoin sobre la red de Tectoom y esto SoftNob puede utilizar de persona a persona enviarse a través de cualquier aplicación de mensajería como un archivo de imagen imagínese usted enviando una nota de estas una SoftNob a través de su Telegram su Facebook su Whatsapp etc de una manera totalmente encriptada y segura mediante una imagen entonces esto empieza a revolucionar todo el mercado y la autenticación de tres factores pues le da una capa de seguridad adicional muy grande para que usted pueda sentir que está haciendo transacciones encriptadas y seguras también tiene este chatbot con inteligencia artificial de que le permite de manera intuitiva y avanzada responder a sus preguntas a sus inquietudes de una manera automatizada ellos entran en en uso de esta de esta tecnología de inteligencia artificial para que el chat le esté respondiendo y en la hoja de ruta vemos que para el 2023 empezaron con la venta de tokens en el Q1 la cadena de bloques y la billetera esto ya está ejecutado todo esto es lo que ya está hecho la softnot la comunidad el sitio web de softnot.pay ya está activo la comunidad entrevista allyat helper esto fue un evento que hicieron en vivo y vemos que todo esto ya se realizó que está por venir aquí ahora miremos lo que está en curso para este Q1 los nodos comunitarios fase 1 de la cadena de bloques la cadena de bloques pública y el nuevo módulo team chatbot del cual les hablé hace un momento se lanza a finales de este año en el Q4 eso viene para lo que está en curso para este año y próximamente una billetera de hardware y venta de tokens en una plataforma de lanzamiento propia así de esa manera pues tenemos un recorrido bastante interesante aquí vemos algunos de los partners la red de prueba el blog si entonces en esta testnet ya pueden los desarrolladores entrar a programar y hacer todos sus pruebas la soft que es la wallet en la cual usted ya puede hacer staking puede hacer minteo puede hacer pagos si usted tiene un negocio puede suscribirse como como empresa como negocio y tener un punto puntos de pago lo que se llaman los posts con los cuales usted ya pueda recibir pagos cripto y trabajar tanto con la TET que es el token nativo de Tectum o con bitcoin o con otras criptos como lo vemos aquí poder recibir pagos en BNB por ejemplo en bitcoin en ethereum en tron en tether y en TED que es el token nativo entonces esto está fabuloso para empezar a mirarlo aquí está pues porque argumentan tener la blockchain más rápida del mercado ellos utilizan un protocolo de consenso que es importante que lo miremos es una plataforma de protocolo de libro mayor distribuido que emplea el algoritmo propietario de gestión de firmas de cambio de registros esto es lo que hace que Tectum pueda realizar más de 1.3 millones de transacciones por segundo su algoritmo de consenso patentado que les permite utilizar algo que se llama la prueba de utilidad esta prueba de utilidad está basada en la gestión de firmas de cambio de registros entonces con esta tecnología supera el millón de transacciones por segundo y proporciona entrega instantánea del estado de los eventos y actualizaciones de propiedad si se dan cuenta que es una prueba de utilidad en toda la red blockchain junto con niveles distribuidos de acceso a módulos funcionales del sistema en lugar de almacenar los datos directamente en una cadena de bloques esto es lo que lo diferencia Tectum almacena hashes hashes hagan de cuenta como un vector hagan de cuenta que es como un bus donde usted sube personas y mueve ese bus ese hash le permite que sean asignados los datos originales almacenados en un nivel inferior esto es los datos pesados relacionados con las transacciones del canal principal mediante hash se dan cuenta que es un algoritmo de consenso de prueba de utilidad que lo que hace es organizar datos pesados en hatches y los datos livianos los mueve mediante un cifrado y firma de paquetes al final de cada transacción y los archiva esto lo hace mucho más rápido pues para llegar a un millón de transacciones por segundo es una tecnología totalmente revolucionaria entonces nuestra tecnología supera un millón de transacciones por segundo y proporciona entrega instantánea del estado de los eventos y actualizaciones de propiedad en toda la red blockchain junto con niveles distribuidos de acceso a módulos funcionales del sistema esto está brutal y hay que seguirle metiendo el diente porque como les digo esto es una carrera por quien así como decía una chica en una película si ya dejamos de de pelear por quien la tiene más grande se refiere a su herramienta de trabajo ahora ahora entremos a lo importante recuerden que esto es una carrera por quien se va a quedar con las transacciones en tiempo real a nivel planeta esto es como la carrera espacial como empecé diciéndoles entonces pues tienen su propio explorador de transacciones aquí podemos ver el explorador de transacciones en tiempo real y podemos ver el volumen y ver que de la red bitcoin están procesando por encima por otra capa operaciones entonces esto lo va a hacer super usable recuerden que la usabilidad es lo que determina cuanto puede crecer un proyecto si si no tiene una utilidad real para el mundo real para el mundo físico real y sobre todo para el mundo económico real pues va a ser un proyecto que se va a quedar solo en números pero al ver que tectum puede procesar por encima de su capa y utilizando su algoritmo de consenso de prueba de utilidad transacciones bitcoin esto lo va a hacer super usable y le va a permitir a bitcoin añadir una funcionalidad de velocidad en sus transacciones entonces esto tiene mucha tela para cortar aquí vemos la la softnode que es es su su tecnología patentada con la cual aquí está haciendo 1.7 millones de notas emitidas si 2.426 notas de liquidez pagos sin transacciones entonces es un sistema de pagos sin transacciones con pagos instantáneos y cero tarifas se dan cuenta como vamos a llegar a reducir el costo de los fees por transacciones entonces tectum utiliza su nodo bitcoin y su red superpuesta para facilitar las transferencias en cadenas con tarifas bajas y tiempos de transacciones super rápidos entonces aquí como les decía la utilidad más grande que tiene tectum es ayudarle a bitcoin con una red superpuesta para facilitar las transferencias en su cadena en su red con tarifas muy bajas y tiempos de respuesta bajísimos ultra rápidos entonces softnode puede reducir los costos de transferencias a cero y proporcionar una finalidad instantánea lo que convierte a bitcoin en un sistema de efectivo global escalable casi nada ¿no? entonces ¿cuáles son los pasos? crear la billetera a activar su softnode proveer liquidez y empezar a generar ingresos con el staking o con con el minteo como lo vimos hace un momento está la softnode wallet les dejo los enlaces para que abran la suya se está hablando de la el mecanismo de autenticación de tres factores del que les hablé hace un momento y cuando vemos los fundamentales pues esto estaba apenas empezando tiene un market cap de 174 mil millones 593 mil dólares está realmente muy bajo el market cap por lo tanto tiene una posibilidad de crecer enorme está en el puesto 243 por market cap y por volumen de negociación está en el puesto 443 con 4 millones 667 mil 614 dólares de negociación cada 24 horas va a tener solo 10 millones de TET de los cuales ya se han emitido casi el 50% mire 4 millones 981 mil este es el el contrato de Ethereum para que si usted lo quiere suscribir a su wallet de Metamask Tross Wallet o en su SafePal por ejemplo lo puede hacer entonces esto está empezando si miramos aquí los fundamentales pues ha tenido un escalamiento brutal desde el 25 de diciembre del 2023 estaba en 9.3 dólares mire el ascenso vertiginoso que ha tenido como les digo esto es una carrera que está empezando donde se puede conseguir en Uniswap en Mesk en BitGet en BitMart y estos el resto no los uso no podría hablar de ellos con que usted lo consiga en BitGet que es uno de los más grandes ahí está perfecto para que lo pueda tener si es de su interés entrar aquí recuerden que para Halvin ya faltan solo 107 días con respecto a Bitcoin el 10 o sea mañana se tiene que tener una respuesta por parte de la SEC con respecto al ETF Spot de Bitcoin por parte de ART Investment que es el fondo de inversión de Cathy Good y esto está haciendo que la gente cometa muchas estupideces yo les doy mi visión mi humilde visión y perspectiva si sube o baja al Bitcoin a nosotros nos tiene que darlo igual lo mismo o sea esto no es una carrera de corto plazo para mí este es mi plan de pensión y lo que yo estoy haciendo es acumulando fracciones de Bitcoin suba al Bitcoin o baja el Bitcoin punto si usted tiene un mecanismo de minado de Bitcoin excelente si usted tiene un mecanismo de recolección de pequeñas fracciones excelente si usted le está pagando Bitcoin por hacer staking excelente no se deje llevar por la manipulación del mercado no se deje llevar por las ballenas esto es un juego psicológico entre más tranquilo esté usted mucho mejor menos estupideces cometemos porque el trading tiene el peor enemigo del trading o del crypto arbitraje son las emociones si usted logra sacar las emociones de esta ecuación va a lograr hacer cosas importantes mi recomendación y mi sugerencia es ponga su atención en la tecnología ponga su atención en investigar en leer en capacitarse en informarse cada vez que caiga Bitcoin compre fracciones compre pequeñas fracciones o sea usted propóngase decir esto cada vez que Bitcoin caiga un 10% voy a comprar 50 dólares en fracciones de Bitcoin y no se enrede más no se deje contaminar más no se deje arrastrar por la estupidez colectiva para todos ustedes un feliz día no olviden darle un like no les coesta absolutamente nada me ayudan muchísimo para que este contenido de valor pueda llegar a más gente nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos a más gente